Un cordial saludo, estamos para presentar la sustentación de metodología para la elaboración de proyectos 2 y los integrantes son Rosy Paola Mantilla, Gloria Martínez, Lady Viviana Ochoa, Julio César Pérez, Joaquín Alberto Santa María y quien les habla, María del Pilar Gómez. Bueno, el resumen ejecutivo es que presentamos el sector financiero y bancario y este juega un rol fundamental en la economía colombiana y precisamente este trabajo pues tiene el objetivo de analizar y comprender los factores que contribuyen al fracaso empresarial en el sector bancario de Santander. Entonces hicimos una investigación cuantitativa y cualitativa donde se analizaron los factores internos y externos y el resultado de la investigación muestra que las principales causas del fracaso empresarial son en el factor interno, la mala gestión financiera, la falta de planificación estratégica, los problemas de liquidez, la falta de innovación y la mala gestión de riesgo. Y en los factores externos se identificó que influye la competencia intensa, los cambios en el entorno económico y regulatorio, la crisis financiera y los desastres naturales. Estos datos se recolectaron a través de entrevistas a expertos, se hicieron encuestas a empresas del sector y se tuvieron en cuenta algunos análisis de datos secundarios. Bueno, entonces en esta sustentación pues el objetivo es presentar un aporte importante a la comunidad científica y práctica ya que se evidencia un detallado fracaso empresarial en el sector financiero y bancario de Santander. Surge la presente investigación como un aporte fundamental para comprender las siguientes dinámicas que conducen a este fracaso y a través de este estudio pues se busca identificar los factores críticos que inciden en la quiebra de estas instituciones tomando en consideración algunos aspectos internos y externos. Entonces surge una pregunta que se desarrolla a través de esta investigación y es poder responder cuáles son las principales causas subyacentes que contribuyen a este fracaso empresarial en el sector financiero y bancario en Santander y cuáles son los impactos negativos que se generan en la estabilidad económica y que se tiene en cuenta en la confianza de los inversores. Entonces hay dos que son los factores en la investigación y hay que tener en cuenta dentro de los factores hay que entender los factores detrás del fracaso de las empresas en este sector específicamente y en la investigación entonces en este ámbito se ofrece una oportunidad única para mejorar la gestión empresarial y la toma de decisiones como estrategia en el sector financiero. Entonces esta investigación pues tiene como fin generar conocimiento significativo que beneficia a diferentes actores incluidos los reguladores, las instituciones financieras, los inversionistas y la comunidad empresarial en general. Entonces pues a través del trabajo vamos a abordar esta problemática que contribuye a este fortalecimiento del financiero regional. La justificación El ámbito financiero y bancario desempeña un rol esencial en el desarrollo social y económico de la región ya que facilita el acceso a servicios financieros impulsando la inversión y fomentando el crecimiento empresarial en Santander. En este sector es uno de los motores de la economía local que contribuye al desarrollo regional y nacional. Este sector ha experimentado un número considerable de empresas liquidadas en los últimos años lo que ha llevado a analizar los factores determinantes de este fenómeno. Se hizo un análisis de los factores que contribuyen al fracaso de las compañías. Al identificar estos factores se espera ofrecer datos que sirvan a los actores claves del sector y mejorar la gestión empresarial y disminuir la probabilidad de insolvencia a futuro. En el objetivo general se investiga y se analizan las variables del fracaso empresarial e identificamos las causas claves que llevan a las empresas del sector a la quiebra o cierre. En los objetivos específicos podemos identificar los principales factores internos y externos que influyen en el fracaso empresarial del sector financiero y bancario. También se analizó la relación entre los diferentes sectores y su impacto en la sostenibilidad y viabilidad de las empresas del sector. Y por último se evaluaron las estrategias y medidas que las empresas del sector pueden implementar para mitigar los riesgos de fracaso empresarial. Estado del arte, el sector financiero y bancario juega un papel crucial en la economía de Santander, Colombia. Entender estos factores que contribuyen al fracaso empresarial en este sector es esencial para promover la estabilidad económica y el desarrollo sostenible. Dentro de estos factores podemos encontrar primero que todo lo que es la estructura, la estructura del sector financiero y bancario de Santander. En cuanto a economía encontramos factores macroeconómicos, en cuanto a riesgo, lo que es riesgo y regulación, en competencia, la tecnología y competencia. En el fundamento teórico encontramos lo que es la teoría del riesgo y la regulación, que según MISTI, esta pues se da la relación entre el riesgo inherente a las actividades financieras y las regulaciones gubernamentales diseñadas para mitigarlo. Encontramos otra teoría como lo es la teoría de la competencia y la innovación tecnológica, que según autores como Chuck, argumenta que la innovación tecnológica es un factor clave para la supervivencia empresarial en cualquier sector. La teoría de la administración del riesgo, según Jorion, propone que una gestión eficaz del riesgo es fundamental para evitar el fracaso empresarial. Otra teoría que es la teoría del ciclo económico, según autores como Burns y Mitchell, han desarrollado modelos para entender los ciclos económicos y sus efectos en la estabilidad financiera. En cuanto al marco conceptual, encontramos conceptos como lo de la organización, que es un sistema que comprende una serie de actividades y procesos llevados a cabo por individuos, esto pues para lograr un objetivo en común. Encontramos también lo que es la planación estratégica, que es un proceso mediante el cual se diseñan y se ejecutan estrategias en las empresas, todo esto pues con el objetivo de ingresar al mercado de una manera efectiva y adaptarse al entorno en el que están operando. Encontramos la competitividad, que se refiere a la capacidad de las organizaciones para diseñar, para desarrollar, producir y comercializar sus productos. Otro concepto clave en este proyecto es el fracaso empresarial, que este término pues abarca una amplia gama de situaciones que van desde la quiebra y liquidación hasta la falta de rentabilidad o terminación de sus operaciones. Y encontramos la toma de decisiones, que es un proceso cognitivo, donde se seleccionan distintas alternativas o rutas de acción para solucionar un problema y lograr un objetivo. En el diseño de la investigación, se utilizó una metodología mixta, integración de diferentes enfoques, cuantitativo, cualitativo, exploratorio y descriptivo. Se aplicó una encuesta a un total de 20 individuos, entre empleados y clientes, pertenecientes a empresas del sector financiero, seccionados por medio de un muestreo aleatorio simple. Seguido a esto, se realizó recopilación, organización, tabulación e interpretación de la información. Desarrollo de trabajo de grado Primero, los factores son identificación de los factores internos y externos. Segundo, método y enfoque, que implican el método cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo cuestionado es cuestionario, estructurado y el cualitativo una entrevista semiestructurada. El tercero es población y muestra. La población es el sector financiero y bancario de Santander y la muestra 52 personas con experiencia laboral. Etapas realizadas es la definición del objetivo y del marco teórico, diseño del instrumento de recolección de la información, selección de la muestra, recolección de la información, análisis de datos y presentación de los resultados. Los resultados, pues, con el fin de identificar y comprender los principales factores internos y externos que incluyen en el tratamiento empresarial del sector financiero y bancario, se identificaron, pues, como se mencionan los factores internos, como es la gestión del riesgo crediticio, presión operativa y servicio al cliente, factores externos como la regulación gubernamental, condición económica y acceso a capital, también la relación entre factores internos y externos que intervienen, pues, en el puesto operativo, asignación de recursos, acceso a capital, entre otros, en cuanto al impacto, pues, en la sostenibilidad de una gestión proactiva de riesgos y la adaptabilidad a cambios externos, son claves, pues, para esa sostenibilidad. En cuanto a las estrategias y medidas, pues, se buscaron aquellas que pudieran implementarse para mitigar los riesgos de fracaso empresarial. Adicionalmente, se realiza, pues, una encuesta en la cual fue, pues, el instrumento de recolección de datos y se pudo evidenciar a manera general que, pues, los encuestados consideran que el sector financiero bancario de Santander actualmente están en un estado estable y que uno de los principales desafíos del sector financiero son las regulaciones gubernamentales, las cuales juegan, pues, un papel importante en el funcionamiento y viabilidad para las empresas del sector. También se evidencia que el mercado financiero de Santander ha sido aumentado, pero no ha tenido un impacto significativo. Se percibe como un aspecto relevante a la innovación tecnológica, teniendo en cuenta, pues, que los títulos económicos y condiciones macroeconómicas afectan significativamente la estabilidad y viabilidad de las empresas. Adicionalmente, pues, se identifica que el principal factor interno que puede llevar al fracaso a una, es, pues, una mala gestión y liderazgo de sus dirigentes, lo cual es clave, pues, para el éxito empresarial. En conclusiones, encontramos que abordando los factores determinantes del fracaso del sector financiero en Santander, tenemos que enfocarnos en la fortaleza, la gestión interna, aumentando cultura de innovación, enfocados en los riesgos y la regulación, mejorando la sostenibilidad y la viabilidad, teniendo un futuro de desafío y oportunidades del mercado. Y como recomendaciones están la planificación, la inversión, el monitoreo, la diversificación y el feedback, fortaleciendo la gestión empresarial con innovación y tecnología, cumpliendo con registros y gestiones de riesgo y con estrategias y evaluaciones continuas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!